La Lucha No los puede sostener No los puede mantener Entonces un padre ausente ¿Qué sucede con el hijo? ¿Quién lo mantiene? Entonces eso le corresponde A la Ley General de Víctimas Sin embargo también eso queda Y esas son las peticiones que queríamos hacerle a Campa Y la petición de que Peña Nieto que vea para acá Osorio Chong Mira Veracruz Veracruz es parte de la República La República no se puede ver ningún estado Que esté escindido de la República No hay estado que pueda Escindirse de la República es única E indivisible artículo segundo De la Constitución señor Peña Nieto Señor Osorio Chong Venga porque permitió Que Duarte masacre Veracruz de esta manera Y veracruzanos no permitamos Otro gobierno destructivo no lo permitamos Un gobierno destructivo Que venga A acabar prácticamente con la población Joven de Veracruz No lo volvamos a permitir Cuidado Pronto van a hacer las elecciones Yo no les digo por quién votar Simplemente Procuren No poner delincuentes en el gobierno ¿Qué tiempo van a hacer para cuidar? Según la Fiscalía La Fiscalía tiene Con averiguación previa 1.550 casos La cifra negra es Gigantesca Yo no la creo que son 1.550 Porque en Tierra Blanca Son más de 500 Simplemente en Tierra Blanca Bueno, quizá ellos están hablando de elecciones previas Pero en Tierra Blanca son más de 500 Entonces, ¿cómo surge una cifra de 1.500? Bueno, en la Fiscalía Porque la Fiscalía ha desaparecido Sí, no ha hecho mucha labor Ellos no van a buscar a las personas No se entera de quiénes son Si uno no va con ellos Ellos no buscan a uno ¿Cuál es la respuesta de la Fiscalía? La misma de siempre Simulación, simulación, simulación Y negación, negación, negación ¿Qué tiempo van a estar aquí? Nosotros solamente Estábamos esperando al señor ¿A quién? ¿A Roberto Campa? ¿A Roberto Campa Sitián? El funcionario indolente Cruel Infame Porque eso no se le hace a las madres Tres veces es demasiado Una vez te lo paso Pero tres veces ¿Y les ha dado alguna razón por la cual no...? Dijo que va a Washington Parece que trabaja para Washington Porque en Washington lo llamaron Para que él vaya allá Llevar el cuento de que México está bien Es lo que va a hacer a Washington Es simular Que ven aquí, que vean la verdad Que vean la verdad de acá Que aquí estamos todas Esta es la verdad Lo que él va a hacer allá es la mentira Y eso es lo que nosotros queremos Que vengan Que sí, de verdad Es... Perdón Lo que tiene que ver Que aquí estamos todas No todas, somos un grupo Este... Estas organizaciones No han dicho Que hay que ver Que hay que ver No todas No todas Las otras organizaciones No todas No todas No todas No todas Gracias.